Yo soy parte de la generación de feministas que tratamos de abrir el espacio político y que lo hicimos con acciones afirmativas como esa. Ahora ya no estamos en eso, ahora estamos en la paridad. Pero han pasado unos cuantos años de cuando yo fui diputada cuota por un partido de la izquierda, desde luego, y fui diputada externa, esa fue una condición, yo no militaba en ese partido en ese momento y lo cuento porque estamos hablando de política, de cómo llega una a la política y cómo ocupa el espacio político y es distinto ocuparlo como cuota que electa. Es distinto el trabajo político para tener votos que, bueno, yo trabajé por los votos generales del partido, desde luego lo hice como lo he hecho después, pero no fui electa. Y a mí me sirvió mucho ser cuota. O sea, no fue en demérito, fue en mérito y en reconocimiento de autoridad del movimiento feminista y por eso yo fui diputada en ese momento. Entonces sí es una aclaración pertinente, ¿no? Bueno, el título de mi ponencia es La consolidación de los derechos de las mujeres para el desarrollo. Podría haberse llamado de otras maneras. Yo quiero reflexionar sobre varias cosas, lo voy a decir desde el principio. Una es la política como un elemento fundamental para consolidar cualquier cosa que queramos. Sin política no podemos intervenir con esa posibilidad de incidencia. Entonces un elemento clave para nosotras es definir, pensar la política desde donde estamos y, bueno, tratar de hacer política de la mejor manera. Quiero hablar aquí, desde aquí, haciendo un recordatorio en memoria de una mujer política de mi país que se llamó Gisela Mota, que fue una joven alcaldesa de un poblado rural, semirural, que se llama Temisco, en el estado de Morelos, y que fue víctima de feminicidio político. Así se llama, feminicidio político. Al día siguiente de la toma de posesión, una alcaldesa que no fue cuota, ella ganó cada voto en el terreno y era una mujer reconocida por la comunidad y venía de una familia, también dicen, así se le llama en México, de luchadores sociales. Su madre, una luchadora social, que ahora está vindicando el derecho a la justicia. Y quiero hacer en memoria de ella y desde ahí quiero reflexionar sobre la política a la que nos enfrentamos también las mujeres. No solo nos enfrentamos a la desigualdad numérica, a la desigualdad política, que es, digamos, de calidad, sino que nos enfrentamos también a formas específicas de violencia. La violencia política es la violencia política, que tiene impronta de género. No es igual el homicidio de hombres que el feminicidio, y en este caso político, de esta colega. En México estamos tratando de reformar esa misma ley que hicimos cuando yo estuve en el Congreso, que es la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y fíjense que no se llama contra la violencia, no se llama contra el feminicidio. Es una ley a favor del primer derecho humano de las mujeres, que fue, digamos, considerado y refrendado en la cumbre de Viena de 1993, en donde, lo recordamos ayer con algunas, como dice Alda Facio, nuestra maestra y amiga, ahí las mujeres nos volvimos humanas. Imagínense que solo en 1993, en un evento de la ONU, que fue un evento, una cumbre de derechos humanos, se acercó a la cumbre un documento de 500 mil firmas de mujeres del mundo mundial, exigiéndole a esa cumbre el reconocimiento de los derechos específicos humanos de las mujeres. Pues como específicos y como humanos, era el debate, no que quieren ser como todo el mundo, ¿por qué diferentes? Bueno, pues porque en primer lugar las mujeres en el mundo no teníamos en ese espacio y dimensión el derecho a una vida libre de violencia. Fíjense qué frase, es un poema, el derecho a una vida libre de violencia. Es de las frases sintetizadoras de un paradigma complejo, que es una propuesta de una vida con seguridad, con dignidad, con respeto a la integridad, a las libertades y desde luego en igualdad. Eso es lo que dice el primer derecho humano que aprobó la cumbre de Viena y que tuvo un tribunal afuera, paralelo, hecho por mujeres que fueron, fíjense también qué bonito, fueron a decir allí cuáles de sus derechos humanos habían sido violados. Unos derechos que nadie reconocía, más que las mujeres mismas que haciendo política llegaron a la cumbre y montaron ese tribunal. Ahí se oye mejor, ¿verdad? Ese tribunal para el reconocimiento de los derechos. Ya no se oye. Está mejor, está peor, pero no lo puedo poner más cerca, me lo voy a comer. No hay sonido. Ahí está. Bueno, ya ni sé qué decía, pero era algo sobre los derechos humanos de las mujeres y se aprobaron varias cosas. Lo primero fue que las mujeres éramos sujetas de derecho y de derechos humanos, no sólo de derechos civiles, sino de derechos humanos, inalienables, intransferibles, invenibles, incorrompibles y todo eso que decimos de los derechos humanos, que son integrales, que son progresivos y que son básicos para la vida de las mujeres. Ahí se aprobó. Algunas de ustedes a lo mejor no habían nacido. Otras ya teníamos una parte de la vida sin saber qué era eso de tener derechos humanos. que se hizo el tribunal y se aprobó eso. Y se aprobaron otras dos cosas. Una, que todos los derechos de las mujeres, por el solo hecho de ser aprobados ahí, ya eran derechos humanos. Y dos, que sin derechos humanos de las mujeres, no hay derechos humanos en ningún país. Y me parece que ese es el marco importante de esta reflexión. Desde ahí lo hago. Desde los derechos humanos de las mujeres. Uno de los derechos humanos de las mujeres son derechos políticos. Hay uno, muy importante, creo que es el nueve, en el que se reconoce el derecho de las mujeres a organizarse, a organizarse para poder participar con libertad y seguridad en la vida pública. Otro, dice que toda mujer tiene derecho a formar parte de los grupos, de los espacios, en la toma de decisiones que afecten a su comunidad, a su país. En ese marco estamos trabajando ahora todas por los derechos humanos de las mujeres. Pero quisiera decir, como reflexión previa, que el debate en torno a estos derechos humanos es un debate sobre el poder, los poderes. Los poderes que oprimen, que sojuzgan, que someten, que construyen desigualdad, que construyen inseguridad para la vida, que producen pobreza, exclusión, marginación y desde luego explotación. Todo eso son voces y palabras que ya no se oyen mucho en los lugares. Por ejemplo, la palabra explotación se usa muy poco en los textos contemporáneos. Yo les propongo que la retomemos, porque es importantísima. En la ley que aprobamos en México, en las modalidades y tipos de violencias, está la violencia económica, que tiene como contenido también... ¡Qué diferencia! ¡Qué pena me da! Tiene como contenido... Ya no sé qué decían. Bueno, tiene la explotación también, ¿no? Creo que por ahí iba. Esa es la parte de qué es lo que enfrentamos, qué es lo que queremos desmontar, qué es lo que queremos, como dice la CEDAW, eliminar, qué es lo que queremos erradicar, como dice Belém do Pará. Todos esos fenómenos de poder que construye el patriarcado y que construyen la articulación de todos los patriarcados con todos los modos de dominación existentes y en la actualidad, desde luego, con eso que algunos llaman ese neoliberalismo salvaje, depredador. Entonces, enfrentar y construir derechos humanos de las mujeres... como a tener un micrófono... como a tener un micrófono... como a tener un micrófono... bueno, el tema... el tema es... ¿cómo se oye? ¿tampoco? Menos... ahí... bueno... que nosotras enfrentamos como causa desmontar esos poderes de dominación sobre y contra las mujeres y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. A eso es a lo que nos enfrentamos. ¿Y qué es lo que oponemos? O ponemos también poderes. Pero esos otros poderes producto de una construcción democrática son poderes vitales. No son poderes de dominio. Se llaman en la teoría política poderes vitales. Por ejemplo, los poderes ligados a la ciudadanía de las mujeres. Los poderes ligados al acceso a recursos, a bienes, a la educación todo lo que implica el desarrollo humano sustentable que se ha abierto para nosotras de forma paradigmática. Ese modelo desarrollado por ese equipo extraordinario del PNUD formado por tres personas ¿ya las conocen? Se las voy a presentar. Una, Amartya Sen el único premio Nobel de economía no neoliberal y que ha construido un soporte para cosas como lo que hoy llamamos economía solidaria y otras formas. Amartya Sen el que ha postulado el desarrollo como libertad no como obligación sino como libertad y también está Mahbub Ul Haak que es el socio de Amartya Sen y la socia Marta Nussbaum premio príncipe de Asturias esa mujer maravillosa filósofa socióloga económica teóloga te la recomiendo Tere es de las tuyas teóloga maravillosa y que ella ha desarrollado la dimensión del desarrollo humano y las mujeres o el desarrollo humano de las mujeres o sea tenemos un paradigma lo que estamos construyendo es un paradigma después de los discursos de que los mega discursos habían muerto del fin de las ideologías del fin de todo horizonte integrador y va surgiendo desde abajo en la ciencia en la investigación comprometida este nuevo paradigma que recoge todos los paradigmas progresistas del siglo XX y los articula y nos da incluso una metodología para trabajar el desarrollo humano sustentable crea índices mediciones para los que no creen nada crea formas de medir de cuantificar crea indicadores y nos permite comparar el desarrollo de unas sociedades con el nivel que tengan con otras sociedades todo se puede comparar si tiene como perspectiva la construcción de esa humanidad a partir de la integridad de las personas y la condición de sujetos de las personas pero también que recoge esa dimensión de las diferencias enormes entre las personas que no necesariamente son negativas la diferencia nos constituye y en primer lugar lo diré como mujer y como feminista la diferencia sexual nos constituye y sobre eso construimos género y luego lo desmontamos y luego lo deconstruimos y luego fluimos a la usanza de los filósofos contemporáneos fluimos la humanidad líquida bueno vean cuánta cosa y podría pasarme la mañana diciendo todo lo que sintetiza el feminismo contemporáneo y todas las teorías en las que ha influido el feminismo innombrado y quiero referirme a esa extraordinaria filosofía política que es el feminismo que desgraciadamente es invisibilizado en los análisis no se cita hay autores que plagian completamente a las teóricas feministas sin citarlas siquiera hay uno muy famoso que creo que pone así en una nota de pulga de pie de página un texto de Simón de Beauvoir en un libro de 400 páginas sobre la condición masculina en que todo está fusilado de los textos sobre la condición femenina que tanto hemos hurgado nosotras en fin recogemos el feminismo tiene esa vocación está articulado con otras luchas y está articulado en el campo teórico y filosófico con esas dimensiones de búsqueda progresista de alternativas siempre entonces una recomendación a todas nosotras si me la aceptan es que no invisibilizamos al feminismo no tienen todas que volverse feministas de un día para el otro no no se contagia el feminismo es lo peor o sea hay que el feminismo se talacha como decimos en México o sea lo tienes que pensar estudiar es una filosofía política ilustrada crítica de la ilustración por lo tanto tienes que saber ilustración para poder ser feminista o sea el feminismo no es una inspiración no es un afecto es un paradigma complejo que va pasando por la historia y va tomando lo más avanzado de cada etapa y haciendo la crítica desde el lugar feminista de las mujeres en el mundo entonces nombremos al feminismo sintámonos orgullosas del feminismo sintámonos felices de contar con ese paradigma para nuestra propia vida y para lo que hacemos en el mundo tenemos que conocer a las feministas las feministas se leen aunque ahora con los selfies es otra cosa o sea ya las feministas circulamos en el mundo de las fotos pero esa es otra cosa y es importante hay que tomarse selfies buenos pero necesitamos por favor conocer comprender al feminismo en la larga historia que tenemos muchísima hemos oído a muchísimas mujeres políticas que cuando las entrevistan y les preguntan la prensa los medios si son feministas dicen que no que son femeninas cuidado lo femenino aguas es una construcción cultural en este caso hegemónica patriarcal otra cosa es ser feminista no usemos como sustituible feminismo por femenino las feministas llevamos mucho tiempo desmontando lo femenino no tenemos ninguna esencia bueno ya despertamos las feministas no tenemos esencia las mujeres no somos cuidadoras por naturaleza somos una construcción social cultural política normativa regulada eso somos y algunas con todo y todo no aprendemos a cuidar o descuidamos o no estamos en las pautas que la sociedad exige al cuidado entonces también lo digo porque en la actualidad en los temas de desarrollo y género se está volviendo por la puerta de atrás a meter un modelo hegemónico de condición femenina que se llama feminidad y no eso la mera verdad a las mujeres no nos ha permitido construir ciudadanía no nos ha permitido intervenir no nos ha permitido muchas cosas políticas entonces yo la llamo el próximo evento hagamos algo reflexivo colectivo sobre este punto y bueno las invito a quienes no conocen al feminismo a que lo conozcan ya tenemos historia importante el feminismo tenemos historiadoras tenemos juristas tenemos filósofas maravillosas que piensan en nuestro idioma que eso es importante y podemos avanzar ahí quiero decirles que menciono esto porque vengo del primer centenario del feminismo en México porque celebramos el primer congreso feminista que en México fue en 1916 fue un congreso feminista no fue de mujeres aunque el 99% eran mujeres era un congreso feminista porque impulsaba una política una crítica a la sociedad patriarcal a las normas sexuales a la falta de libertad sexual de las mujeres a la maternidad obligatoria y un conjunto de ítems que son parte de la agenda contemporánea todavía nosotras somos herederas de esa dimensión histórica del feminismo de hace un siglo que empezaron a trabajarlo mujeres que usaban polizón tuvieron que desmontar el cuerpo el polizón el miriñaque los corsés para pensar en libertad y luego ahora nosotras vamos voluntariamente al corsé al miriñaque y a todas esas cosas que son jaulas para vivir entonces bueno quería decir y lo voy a decir porque ya me pasaron un recado que me me estoy saltando todo pero tienen la ponencia por escrito que quiero decir que las mujeres intervenimos en política con una enorme inseguridad de acuerdo con las condiciones políticas de cada país hay lugares donde la democracia funciona la democracia es vigente hay justicia hay seguridad hay respeto a los derechos humanos pero hay países donde no es así y hacer política implica enfrentar esa inseguridad yo les mencioné a esta luchadora social mexicana que fue víctima de feminicidio hace unos días que es lo que nos proponen diversas autoras y no voy a mencionar solo a mujeres occidentales sobre este paradigma político para hacer política a las mujeres voy a citar a una mujer somalí ¿saben dónde queda Somalia? por ahí ¿no? donde se desaparecen los barcos los secuestran unos clanes guerreros terribles que ya no hay estado en Somalia no hay instituciones y dicen las colegas compañeras que han huido de ahí que cuando no hay instituciones los clanes el poder masculino patriarcal es absoluto entonces la que nos proponen que nosotras las feministas con todo lo críticas que somos al mismo tiempo proponemos alternativas una de ellas son instituciones que nos permitan avanzar colectivamente con normas entendidos y con su respeto ella se llama Ayann Irsi Ali tiene un libro bellísimo que lo pueden regalar de que viene ahora el 8 de marzo a ustedes mismas y a las demás que se llama Mi vida Mi libertad ella fue diputada a la asamblea en Holanda porque finalmente se asiló en Holanda y luego descubrieron que no había sufrido y que el asilo no era muy claro se lo quitaron la expulsaron del país y ahora está sentenciada a muerte con la fatua por haber atacado al islam y ella decía yo soy feminista porque soy perseguida y porque soy libre quiero ser libre y quiero que todas seamos libres pero para eso el islam oigan esto requiere su ilustración como occidente tuvo su ilustración y por eso las mujeres de occidente no van veladas no son mutiladas y todas esas cosas en México ya les dije conmemoramos este planteamiento feminista y desde luego también ese desarrollo humano que es a lo que aspiraban las feministas de entonces los derechos humanos han venido a colmar el anhelo de las mujeres de ser lo que queramos ser pero que podamos tener los recursos indispensables para hacerlo sin violencia y aquí con esto voy a terminar la violencia impide la consolidación de los derechos humanos de las mujeres no es una opresión más es la clave para mantener articuladas todas las formas de opresión por eso las feministas contemporáneas hemos puesto como prioridad prioridad colectiva prioridad de gobiernos prioridad de instituciones internacionales la eliminación y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas ayer alguien decía que no estaban previniendo bien se preguntaba ¿cómo hacemos la prevención? y lo que hemos descubierto y por eso lo hemos hecho así es que la prevención no es una partecita de un proceso para erradicar las violencias es ni más ni menos que el eje para desmontarlas y está basada en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres el lema de ONU mujeres contemporáneo es por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres y por favor ya no me puedo extender aquí pero no confundamos mujeres poderosas con mujeres empoderadas empoderarnos empieza lo digo como va empieza por un proceso de conciencia sin conciencia no hay empoderamiento una puede cambiar hábitos una puede intentar parecer pero si no ha hecho el click en la conciencia si no tiene conciencia de género política feminista no está empoderada es poderosa y puede ser poderosa porque ocupa un lugar en las instituciones pero no está empoderada se sale de la institución y se acaba no tiene no tiene estructura la estructura para nosotras en el sentido del empoderamiento es la conciencia política de género y vean ustedes lo que son mujeres poderosas cuando se les acaba el poder institucional o grupal o económico o financiero lo que sea se les acaba porque no hicieron el click y nosotras tenemos que promover que las mujeres en general todas tengamos el derecho a ver la vida de otra manera de esa manera feminista que nos propone que lo primero lo primero somos nosotras no cuidar por favor lo primero es el desarrollo propio de cada mujer y que cada mujer tenga en sí misma la fuerza entrañable para hacer de su vida algo vivible resiliente si es necesario pero vivible y no pensar que entonces primero cuidamos y luego a la quinta ya nos toca a nosotras no construyamos esencialismos femeninos por favor yo les les propongo eso hemos visto en diferentes plazas públicas en los últimos años cosas muy importantes relativas a las mujeres en proceso de empoderamiento por ejemplo en el Cairo en la plaza se acuerdan cuando hubo las manifestaciones de la primavera árabe y había un pequeño grupo de mujeres vestidas de negro de la cabeza a los pies que se estaban manifestando allí haciendo un acto subversivo impresionante porque no tienen el derecho de manifestarse públicamente y ellas se sumaron a la primavera árabe pero en ese mismo acto hubo violencia sexual contra ellas hubo violaciones contra ellas en esa plaza histórica también recordar ahora las mujeres violentadas en una fiesta en Europa no es el tercer mundo es Europa y en Europa vivieron violencia sexual al estar festejando creo que era el cambio de año era la fiesta de nochevieja y ahí fueron violentadas ah pero de inmediato al otro día estaba montado un discurso anti-migrantes un discurso anti-protección asilo y refugio de las personas que están huyendo de condiciones inaceptables de vida e invivibles bueno veamos en esas condiciones es que nosotras hacemos activismo las activistas feministas alemanas condenaron las agresiones y han señalado que organizaciones de mujeres que trabajan con refugiadas como mujeres bajo asedio así se llama la organización reportan cientos de violaciones a refugiadas por parte de oficiales migratorios contrabandistas tratantes y traficantes de mujeres todo junto todo junto en una situación crítica de crisis humanitaria y en vez del desarrollo de una política humanitaria hay un una fortalecimiento de la violencia contra las mujeres y las niñas en en mi país solo quiero con eso terminar mi país está echado a perder pero no del todo afortunadamente está echado a perder porque una parte de las instituciones no funcionan no funciona el estado de derecho no funciona el estado laico como funcionó en alguna época no funcionan muchas cosas y hay muchas violencias entre los hombres porque el patriarcado incita a la violencia entre los hombres no solo contra las mujeres y se arropa en cualquier causa para hacer violencia en México la violencia narca mafiosa del ejército de la marina de las policías bueno tenemos de todo por eso las feministas contemporáneas en México cuando hablamos de desarrollo y democracia lo primero que planteamos es la defensa del estado de derecho la vigencia de las leyes que hemos que nos hemos dado y luego el desarrollo de estas leyes esa es nuestra agenda política más importante y desde luego claro con la agenda permanente de los derechos humanos empezando por los derechos sexuales y reproductivos porque en México una parte de las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos pero otra gran parte no sobre todo jovencitas adolescentes y casi niñas estoy viendo a Verona que trabaja ese tema de los derechos sexuales y reproductivos estamos en esas defender esa vigencia del estado de derecho y desarrollar una cultura de paz en un país donde hay dramas en conos venganzas en un país donde no ha habido justicia ni con los feminicidios ni con las violaciones de mujeres ni ahora con la violencia narca que impera en México entonces remontar todo eso significa para nosotras una agenda democrática por los derechos humanos y el desarrollo desde luego y tenemos que estar ahí y tenemos que seguir apoyando a las compañeras proponiendo que se lancen como concejalas que trabajen tenemos que lograr su empoderamiento que no vayan con la incredulidad de la ignorancia a la causa política que tengan todos los recursos que no trabajen solas que estén enredadas que formen parte de redes políticas de apoyo y que desde luego ahí sí para cuidarnos de la violencia a nosotras mismas por la vida y la libertad de las mujeres muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos